Hola, ¿qué tal? Les presento el medidor de humedad modelo LDS-1G. Este medidor de humedad funciona para medir la humedad de los granos. Viene un listado muy grande de granos que pueden medir, aquí en el manual. La presentación del equipo viene siendo esta, es el equipo principal. Viene con este accesorio para tapar el equipo. Viene con este recipiente, para aquí poner lo que es la muestra que se va a medir. Viene con esta pequeña brocha o pincel para, ya después de hacer las mediciones, poderlo limpiar por adentro, si queda algún residuo. Viene con esta pesita de 200 gramos para lo que es la calibración del equipo. Viene con su manual y el equipo viene en un maletín, maletín de transportación. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejercicio con tres muestras. Aquí tenemos la primera que son cacahuates. La segunda que son frijoles. Y la tercera que es arroz. Vamos a ver. El equipo funciona con cuatro baterías, que son AA. También funciona con conectado a la corriente eléctrica. En este caso ahorita nada más lo vamos a usar con las pilas, para que sea un poquito más fácil de maniobrar el equipo. Bueno, lo prendemos. Ponemos lo que es el recipiente. El recipiente ahorita está cerrado. Pero al presionar este botón, se abre. Y por aquí cae hacia el sensor, lo que es la muestra que se va a estudiar. Entonces lo ponemos así. Y bueno, vamos a primero revisar lo que es el cacahuate. En el manual. En el listado, vendría siendo lo que es el P10. Entonces con las flechitas, nos vamos a mover hasta el P10. Vamos a poner lo que se va a medir. Y accionamos este botón. Ahí salió lo que es el porcentaje de humedad que tiene el equipo. Perdón, el cacahuate. ¿Qué otros resultados nos puede dar el equipo? Si le ponemos aquí en OK. Nos da el peso. Esta muestra pesa 101 gramos. Si seleccionamos este botón, en esta ventana, nos da la temperatura que tiene la muestra. Podemos hacer otra muestra. Otro ejercicio con este mismo material. Lo vertimos otra vez aquí en el recipiente. Ya no quedó nada. Aquí se activó el número 1. Vamos a hacer la muestra número 2. Ahí se activó la muestra número 2. Punto 4. Porcentaje de humedad. Si le damos OK. Ya nos da un valor agregado. Lo que es el promedio de las dos mediciones. Los dos fueron punto 4. Entonces el promedio es punto 4. Ahí ya nos da lo que es el valor de la temperatura. Y el peso. OK. Vamos a quitar este material. Y vamos a hacer una prueba con lo que son los frijoles. Esto ya no es el P10. Nos vamos al manual. Buscamos lo que es el frijol. Sería el P2. Vamos con las flechitas. Aquí ya como cambiamos de material. Se reinicia la prueba. O sea. Ya no va a ser la número 3. Sería la número 1 ya de este material. Entonces. Lo tenemos aquí. Y ahí. El valor 9.9 de humedad. Y aquí. Como le comentaba. Ya salió el número 1. 188 gramos pesa esta muestra. Y nos está tomando la temperatura de 24 grados centígrados. Vamos a hacer finalmente la prueba con el arroz. Perdón. La prueba con el arroz. Importante señalar que se recomienda llenar hasta este punto. de muestra para que el sensor alcance a detectar bien bien lo que es la muestra. Bueno. Bueno. Vamos a ver. El arroz. Vendría siendo el P8. Lo hay. Entonces nuevamente con las flechas nos vamos. 14% de humedad. 1. 24.1 grados centígrados centígrados. 195 grados. Por ejemplo. Queremos hacer una segunda muestra en el arroz. 14.0. Promedio 14.0. Síntoma de 24 grados. Y la temperatura de 24.2. Pues bueno. Básicamente así es como funciona este medidor. Este equipo y otros equipos también los manejamos en nuestra página de internet. www.proconzamexico.com Con mucho gusto les podemos atender. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.